Bienvenidos a la Selvia Rizada del Daís Se van a encontrar con estas fachadas tan bonitas Hola amigos de Motopasión Viajera, mi nombre es Lucas Gómez de la ciudad de Manizales en Colombia, mi Manizales del alma En esta ocasión vamos a ir desde el municipio de Balboa hasta la Selvia en el departamento de Rizaralda Acompáñenme Seguimos subiendo En el fondo se ve Balboa Me parece que no esperan mera subida y tremendos paisajes Dice que a 13 kilómetros está el municipio de La Selvia de distancia a Balboa Como el cementerio de Balboa, la última estación de gasolina Y vámonos Te voy a invitar encarecidamente a que le des like, manito arriba o me gusta a este video De esta forma Youtube se lo va a recomendar a muchas más personas Como otra vereda de Balboa Uy que cara tan bonita, mirá Wow Esto de ir puebleando se vuelve una adicción A explorar los pueblos que hay en cada pueblo, como son A explorar nuestra geografía, la geografía colombiana Que vista señor Wow La Selvia, paisaje cultural cafetero Aunque ya apareció el aviso de La Selvia Dice que a 9 kilómetros está la zona urbana Tremenda vista, por acá ya se ven más árboles, plantas de café No, por acá es que están los paisajes bonitos, ¿cierto? Wow No se pueden perder estos paisajes tan maravillosos Casi siempre a mano derecha, ¿no? Como una especie de corregimiento de hereda El que sepa cómo se llama me cuenta Que no No sé cómo se llamarán Como un caserío, con de todo Con iglesia, con tienda, con bar, con de todo A unos kilómetros antes de llegar a La Selvia Nos encontramos un puesto de control móvil De la policía En el cual nos pidieron que mostráramos Lo que llamamos en el bowl de la moto Y nos verificaron documentos Ah, qué espectáculo No, nada más por esto pagó la avenida A esto Vea, yo amo a La Selvia La Selvia y al fondo El municipio En homenaje a una conocida comerciante y líder llamada Selvia En 1915 el corregimiento de Barcelona Cambió su nombre por La Selvia Que en 1959 fue reconocido como municipio Bienvenidos a La Selvia Rizaralda Dice que a mano izquierda Donde hubo La Selvia Viene la entrada del pueblo La Selvia es un municipio colombiano Ubicado en el departamento de Rizaralda Se sitúa a 64 kilómetros al noroccidente de Pereira La capital del departamento Esto sí está como en un plan Más bien un plan rodeado de montañas Parece ser No está tan faldudo Y yo pude Que el falludo era La Selvia Y lo siento que es Balboa Los sitios turísticos de interés Son el templo de Nuestra Señora del Carmen La Laguna Los Chorros El Corredor de Monos El Valle del Río Cañaveral La Reserva Forestal El Parque Municipal El Jardín Botánico El Centro Recreacional y Pesca Deportiva Agualinda El Mirado San Antonio Café Picnic Y el estanquillo La Barra Restaurante de Comidas Rápidas Bienvenidos a La Selvia Rizaralda Vamos a entrar a la iglesia Ya les averiguo Cómo se llama Sus fiestas aniversarias Se realizan en la última semana de noviembre Su actividad económica Más significativa Es la agricultura Y la ganadería Esta es la vista Hacia afuera Hace buen calorcito Porque a por estos Cómo le llaman a esto Adroquines Deben entrar buen aire Bueno pues aquí lo que podemos notar Es que Todo es muy amplio Las calles son muy amplias Que estamos rodeados de montañas No tan altas Que el parque es muy amplio Vamos a pegar una grabadita En el parque La iglesia se llama Nuestra Señora Del Carmen de La Celia Ahí está el aviso La Celia Rizaralda Es un paraíso entre montañas Que ofrece unos paisajes únicos Que se pueden divisar Tomando una buena taza Del mejor café El parque está Muy muy bonito Muchos jardines Muchos árboles Y la pila también está Muy bonita Se siente buen ambiente Por allí como que hay unos mototaxistas Deben conocer muy bien la zona Y unos murales muy bonitos Compré algo pues Dice Además de su cabecera municipal La Celia tiene bajo su jurisdicción Un centro poblado Llamado Patio Bonito La Celia Rizaralda Debe ser que hay muchos pájaros Porque vean Tenemos un bello pájaro aquí Encima del corazón La Alcaldía Debe ser moderno pues Este edificio Muy muy agradable Este municipio La Celia es conocido Como la bella flor del Rizaralda Y por aquí estos kiosquitos Con varias ventas Sobre todo comidas Mirados Bebidas Más puesticos Hay algo que nos puede interesar A ver La Celia Mil experiencias Un destino Por allá un arquito Que se ve al fondo Ese arco Por ahí por donde entramos ahora La superficie total Del municipio La Celia Es de 102 kilómetros cuadrados Tiene una altitud media De 1.380 metros Sobre el nivel del mar Se van a encontrar Con estas fachadas Tan bonitas Actualmente La Celia Rizaralda Cuenta con unos 11.300 habitantes Aproximadamente Y su gentilicio Es Celianés La Celia Cuenta Y este es otro parque Que tiene La Celia A una cuadrita Del parque principal A ver Que nos dice Casa, museo Un obelisco, llamémoslo así Yo creo que es un obelisco Aquí Se llama Parque de la Fundación O sea que rinde en honor a sus fundadores Y bien amigos de Motopasión Viajera Les doy las gracias por haber llegado Hasta esta parte del video Les invito a que se suscriban Los que aún no lo han hecho A que le den la campanita Ahí es donde dice todas Que le den la manito arriba Me gusta Que lo compartan con todos sus amigos Hagan todos los comentarios que quieran Como les pareció la Celia Rizaralda Les deseo una excelente ruta Y hasta pronto amigos Ah, y que aún no te has suscrito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.